ahora vamos a ver la sección orientación tributaria que nos prepara Rosagna Marichal Rosagna cuéntanos que tenemos saludos muy buenas noches muchísimas gracias Onelio y gracias a todos los fieles seguidores que siempre nos apoyan y sintonizan esta programación hoy noticias esta sección es orientación tributaria y como cada semana le traemos tema de suma importancia quiero darle un saludo muy especial a los fieles seguidores de la línea noroeste que nos sintonizan a través de tierra visión canal 14 quiero recordarles que usted puede obtener estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hoynoticias.com.br también si usted tiene alguna duda con relación a asuntos tributarios usted como persona física o como persona jurídica que necesite enviar sus reportes ante la dirección general de impuestos internos pues no dudes en contactarnos a nuestro whatsapp al 849-352-5825 ahí le estaré respondiendo cualquier duda que usted tenga si usted necesite hacer su registro ante esta entidad formalizar su empresa pues también con eso podemos hacerlo ante la dirección general de impuestos internos registro también de proveedor del estado y la tcs también el registro mercantil si usted necesita hacer todo como manda la ley hablando de formalizarse señores el director de esta entidad de la dirección general de impuestos internos está enfocado en en las esas en esas empresas que están operando de manera informal a esas empresas que todavía no se han formalizado el director de esta entidad está enfocado en proteger porque es proteger a las empresas que si están formalizadas y evitar esta competencia desleal porque es una competencia desleal donde aquellos que no formalizan sus operaciones pues están operando la entidad aparte de de estar enfocado en este tipo de acciones o en estas instituciones que no están formalizadas pues lo está haciendo de manera oportuna también a través de de la facturación electrónica pretenden llevar un cierto control para esas instituciones e y evitar que sigan operando de manera ilegal o más bien desleal porque estas entidades están operando y haciendo competencia a esas empresas que si llevan todo por la ley esas empresas que se están esforzando por llevar un cierto control para esas instituciones y evitar que sigan operando de manera ilegal o más bien desleal sus operaciones de manera correcta y no es justo que otras entonces empresas intenten operar y ni siquiera pagar los impuestos que le corresponden pues el director de esta entidad está trabajando fuertemente para lograr la formalización o más bien multar a esas empresas que operen de manera correcta desleal. También a través de una aplicación móvil, esta entidad emite para los tantos móviles Android como iPhone, pueden descargar una aplicación donde le va a permitir hacer todas las consultas que usted hace a través de la oficina virtual. Esta aplicación va a tener las opciones de consulta del RNC, emisión de comprobantes fiscales, también de placa de vehículos de motor, todo lo que usted hace a través de la oficina virtual excepto los pagos. Eso si no se va a poder hacer por la aplicación, pero va a tener todo tipo de consulta que usted de manera fácil puede descargar la aplicación y hacer las consultas por esta vía. Eso va a ser bastante sencillo, pues si usted está ubicado en otro lugar donde no tiene el acceso a conectarse a una máquina, a una PC, pues ya si usted tiene la aplicación, va a tener la facilidad de emitir comprobantes fiscales electrónicos también si ya se acogió a esa ley, pues puede hacerlo mediante esa aplicación que está implementando la Dirección General de Impuestos Internos. También la parte del token, donde esto, quienes no conocen lo que es el token, es el código que se va actualizando cada 30 segundos, pues, perdón, cada 60 segundos se va actualizando este código que le permita a usted tener más seguridad para el acceso de la oficina virtual. Pues también va a tener esa opción mediante la aplicación. Así que ya ustedes saben, señores, actualícense y descarguen la aplicación para tener más más fácil acceso a sus informaciones. Bueno, señores, con estas informaciones llegamos a la parte final de esta sección, pero quiero invitarles que sigan en sintonía con más de la programación Hoy Noticias. Hasta la próxima semana. Bien, muchísimas gracias a Rosagna Marichal. Ahora nos vamos a una brevísima pausa comercial cuando regresemos más de Hoy Noticias.